En la cultura popular, el concepto de heichia se asocia no solo con el arte tradicional japonés y la búsqueda del placer estético, sino también con la gratificación sexual y el comercio de la carne. Pero, ¿acaso las heichias están involucradas en la prostitución? ¿O simplemente es una imagen distorsionada en Occidente? Las heichias eran mujeres dedicadas a agasajar a los invitados masculinos, especialmente a la élite, quienes los agasajaban con bailes, actuaciones musicales y conversación durante banquetes y fiestas. Heiche en japonés consta de dos palabras, hei, que significa arte o habilidad, y ichia, que significa persona. Por lo tanto, una heichia se caracteriza por su destreza en este arte. Las heichias demuestran sus habilidades en las disciplinas tradicionales japonesas. Tocan instrumentos como samisen, flautas japonesas y tambores. Saben hacer arreglos florales y dominan las sutilezas de la ceremonia del té. Heiche apareció en la sociedad japonesa en el siglo XVIII. Su imagen combina las características profesionales de los bailarines y músicos del siglo anterior, como las muy valoradas bailarinas de la familia samurái, y las combina con las características típicas de los heichias masculinos. De hecho, las primeras heichias eran artistas masculinos responsables de entretener a los señores durante el periodo feudal. Durante los banquetes en casas de té y restaurantes, los hombres podían pedir a las kanban que les enviaran la heicha que querían para amenizar su velada. Hanamachi, un área de la ciudad donde se congregan las heichias, es conocida como la casa donde la mayoría de ellas se entrenan y viven. Una vez terminado el trabajo, la profesional recibe un buen pago por los servicios de entretenimiento. A partir de la segunda mitad del siglo XVIII surge la imagen de las kanban, supervisoras de heichias que tenían un registro profesional activo, y se encargaban de mediar entre los restaurantes y la okiya. Los grabados okiyo-e japoneses del siglo XVIII a menudo representan a la heicha en sus labores cotidianas, visitando una casa de té o tocando el samisen. Se necesitan años de estudio y mucho dinero para educar y entrenar a una heicha, por lo que las aspirantes deben depender de los patrocinadores para pagarla. Las familias pobres a veces incluso venden a sus hijas a casas de arte. La educación implica varias etapas de aprendizaje, donde una mujer ocupa puestos intermedios como osaku o servidor de sake o maiko o aprendiz antes de alcanzar el rango de heicha. Aunque una heicha se equipara con una prostituta en la imaginación occidental, el servicio sexual no es su deber profesional. Una hecha debe entretener con gracia y belleza. Solo bajo ciertas circunstancias, las hechas podían participar en juegos sexuales, especialmente si lo solicitaba el patrón que pagó por su entrenamiento. Esta ambigüedad al equiparar a las hechas con las prostitutas puede explicarse por varias razones. Por un lado, su naturaleza corteza hacia los clientes masculinos puede generar sospechas de prostitución. Por otro lado, el lugar donde trabajan suele estar en el mismo barrio que el prostíbulo con el que suelen compartir clientes, pero son las hechas las que entretienen a los clientes por las noches, mientras que las prostitutas les dan placeres carnales a sus clientes. Los que están en la elite se dedican a beber y comer. Desde un punto de vista social, son diferentes de las prostitutas. Además, las hechas están orgullosas de su profesión. Con su sencillez, elegancia y sofisticación, estas mujeres independientes fueron capaces de defenderse con su estilo artístico. Aunque el negocio sexual no era parte de su trabajo, algunas hechas necesitaban ganarse la vida y ofrecían servicios sexuales. Convertirse en hecha requería un gasto considerable, el kimono que usaban por la noche, el oubi y las joyas, el maquillaje y el costo de vida impedía que algunas mujeres lo hicieran. El patrón de una hecha a menudo se convertía en su único amante y, a cambio, cubría los gastos de su protegida. Actualmente en Japón, esta práctica existe de forma muy limitada en algunos barrios de ciudades como Tokio en Asake y Kioto en Miyagabacho, así como en algunos balnearios. El alto costo de tal carrera limitó las oportunidades para que las mujeres se convirtieran en hecha profesionales. Las hechas con su estilo y sofisticación generan la admiración de las personas. Su enigmático mundo y sus saberes ancestrales hace de ellas únicas e inigualables.